Hola, soy Tomás Arias Castillo y soy catedrático de la Escuela de Postgrado acá en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Hoy voy a disertar sobre el Estado Administrativo, esto es, como en Estados Unidos se entiende el fenómeno de la administración pública, de sus agencias independientes y del control judicial que éstas deberían tener. Y mi presentación, mi clase del día de hoy se llama La teoría jurídica liberal frente al Administrative State en los Estados Unidos de América. Como pueden ver en la portada, ven allí, por supuesto, aparte de nuestro logo acá en la Universidad Francisco Marroquín, ven dos publicaciones. Ven una publicación que fue un libro homenaje a la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, de la cual soy profesor desde 2016, y donde, entre otras cosas, hay una publicación de mi autoría sobre este tema del que voy a hablar hoy. De igual manera, pueden ver un libro del profesor Richard Epstein que se llama Design for Liberty, donde justamente se habla de este problema, entre otras cosas que aborda el libro, se habla de este problema al cual me voy a referir, que es el del llamado Estado Administrativo, es decir, de una burocracia federal que creció, no necesariamente siguiendo lo pautado en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y que hoy es puesta un tanto en tela de juicio, sobre todo por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, empecemos. Lo primero es referir la importancia de los debates doctrinales en el campo de las disciplinas científicas. Es muy importante que, sobre todo acá en la Universidad Francisco Marroquín, que abogamos por un espíritu crítico, pues seamos abiertos a los debates doctrinales, a los debates que tienen que ver con tanto el objeto de nuestras disciplinas como con el método de nuestras disciplinas, incluso, por supuesto, llevando ello a los contenidos mismos de nuestra disciplina. La Administración Pública tendemos a verla como un fenómeno inevitable, como un fenómeno de nuestro tiempo que tiene que ver con la masificación, con la industrialización, con las migraciones y con una cantidad de fenómenos contemporáneos. Hoy en día podríamos decir los retos ecológicos, la globalización económica, en fin. Pero quizás lo que sí nosotros debemos poner la lupa siempre es cuáles son los postulados que guían a la Administración Pública. Bajo qué límites están, digamos, acotadas las funciones de los órganos yentes que la componen. Y también, muy importante, cuál es su adecuación dentro del marco general de las instituciones, que es el que prevé la Constitución. Entonces, la Constitución de cada país. En este caso, la Constitución de los Estados Unidos, pero bien podría ser la Constitución de Guatemala, por ejemplo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para entrar en materia, en el campo del derecho público y en el derecho administrativo específicamente, se nos habla muchas veces de un supuesto equilibrio entre prerrogativas, por un lado, o potestades de las administraciones públicas, y por otro lado, se nos habla de los derechos de los ciudadanos. Y se supone que debería haber un equilibrio entre estos dos extremos, las prerrogativas que tienen las administraciones públicas y los derechos de los ciudadanos, con los cuales no deberían ser avasallados. Sin embargo, cuando uno analiza caso por caso y concepto por concepto de la disciplina, en el caso del derecho administrativo, por ejemplo, que nos viene de Europa continental, pues vemos que muchas de esas nociones, acto administrativo, contrato administrativo, incluso autotutela, responsabilidad patrimonial de la administración pública, por no hablar de otros fenómenos más, como el contencioso administrativo, o la ejecución de las sentencias contra los agentes públicos, ahí vemos que ese equilibrio no se da tanto, sino que casi siempre el derecho administrativo busca de una u otra manera inclinar la balanza hacia lo ya dicho, hacia las prerrogativas, y no tanto hacia las libertades. O sea, nosotros nos dicen, por ejemplo, como un dogma, que las sentencias condenatorias contra los agentes públicos no se pueden ejecutar, por ejemplo, porque si a usted le causa daño es una ambulancia o un hospital, usted no puede embargarle esa ambulancia a la administración pública para cobrarse su deuda, porque no puede paralizar los servicios públicos, y eso lo asume como un dogma. Entonces, visto desde otro punto de vista, lo que termina ocurriendo es que las personas, los particulares, no tenemos ninguna garantía frente a los daños que nos causa la administración pública, porque si no podemos ejecutar los fallos contra ellas, pues muy difícilmente podremos hacer valer esa responsabilidad patrimonial. O sea, nuestro patrimonio no estará indemne, estará sujeto a los daños que nos causa la administración pública sin poder repararlos, porque incluso si obtenemos una sentencia no podremos ejecutarlo. Entonces, es lo que quiero decir con la importancia de los debates doctrinales. Tenemos que discutir a lo interno de nuestras disciplinas, no dar ni aceptar como dogmas postulados, más si estos postulados vienen desde otro contexto histórico, otro contexto geográfico, otra cultura. En fin, tenemos mucho en el campo del derecho público a importar cosas. Nos gusta la constitución americana, pero nos gusta la administración pública francesa y alemana. Y tenemos que dar debates también al calor de la situación interna de nuestros países. Por eso es bueno a veces también hacer los análisis comparados, porque ello nos permite ver en qué contexto se debate en esos países y no simplemente tratar de importar cosas como si no hubiese un debate de trasfondo. ¿Por qué este debate se da y de esta manera en los Estados Unidos? Entre otras cosas, uno. Porque la constitución de los Estados Unidos es una constitución del siglo XVIII, una constitución de 1787, y allí no se previó este fenómeno administrativo que vino después. Estados Unidos no era un país, no era considerado entonces una gran potencia, Estados Unidos no tenía una gran burocracia, era una administración pensada más para un país, quizás un país agrícola, un país en las condiciones más o menos en las que surgió los Estados Unidos, y con una realidad política donde buscaba era la libertad. Buscaban libertad de culto, buscaban libertad de enseñanza, buscaban libertad de pensamiento y buscaban, por supuesto, libertad económica y libertad frente a los impuestos abusivos de Inglaterra. Entonces, este debate se da hoy en Estados Unidos porque tiene una constitución que ha durado desde el siglo XVIII hasta nuestros días y no tiene previsto este fenómeno administrativo, un poco, vamos a decir, modernizado o ayornado, o ayornato. Quienes defienden en Estados Unidos, como bien sabrán, una lectura originalista de la Constitución, tienden a ver una especie de caos en esta formación burocrática novedosa, porque eso no tiene nada que ver con el espíritu que estaba originalmente en la Constitución. Pero incluso quienes leen, quienes son más textualistas y contemporizan lo que dice el texto de la Constitución de los Estados Unidos, pues incluso dicen que eso está fuera del marco de la Constitución americana. O sea que incluso entre ambos tipos de interpretación constitucional suele haber detractores o quienes ven los problemas de esta burocracia federal. Entre otras cosas, esto sobrepasó el esquema del federalismo norteamericano. Se suponía, en principio, que los Estados retenían gran parte de sus potestades en materia legislativa, en materia de control, en materia de regulación. ¿Verdad? O sea, hasta el sol de hoy todavía el derecho penal estadounidense es un derecho de cada estado. Hay estados que tienen pena de muerte, hay estados que no tienen pena de muerte. Pero una administración federal que controla el comercio, que controla la economía como un todo, sobre texto de vigilar el cuidado al ambiente y otras cuestiones que han surgido, de la protección al consumidor, por ejemplo, pues es una administración que socava también el esquema federal, el pacto federal de los Estados Unidos. Y en ese sentido, también allí se da el debate y se cuestiona, como una administración federal de agencias independientes va a pasar por encima del mecanismo democrático, va a pasar por encima del mecanismo federal y va a pasar por encima de la separación de poderes que consagran los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Americana. Por eso ese debate se da hoy en día y se busca, de cierta forma, romper con lo que fue un esquema burocratizado en agencias federales. La posición liberal clásica es de negación al Estado administrativo, por así decirlo. Hay algunas distinciones fundamentales que tiene el pensamiento liberal que hace que rompa, por así de forma, con el derecho administrativo o con el Estado administrativo. En primer lugar, la distinción entre orden espontáneo y orden deliberado. Esa distinción entre ordenación y organización. Hayek insiste mucho en ello y, pues, por ejemplo, para la economía, pero no solo para la economía, sino, por ejemplo, para los lenguajes, la formación de los lenguajes naturales, eso es un orden espontáneo, al igual que muchas instituciones que surgen de manera espontánea. La familia, digamos, nadie la ordena a priori. La familia va surgiendo en cada contexto geográfico y cultural de una manera determinada. Mientras que el orden deliberado es más bien una organización, un conjunto de reglas previas, un conjunto de insumos humanos y materiales que se ponen al servicio de un fin específico. La distinción entre Estado y sociedad civil, típica del liberalismo clásico, según la cual la sociedad civil se mantiene, es la que forma al Estado, tenga usted o no una interpretación o una visión histórica contractualista, pero esa distinción se mantiene. Es decir, el Estado es la sociedad política y la sociedad civil es, sigue siendo la sociedad civil, ese conjunto de relaciones voluntarias, sometidas a pactos, transacciones, mientras que el Estado es un orden, por así llamarlo, una organización además, usando la distinción anterior, un orden deliberado y un orden coactivo. La diferencia entre reglas de conducta y mandatos, donde las reglas pueden surgir de manera espontánea, es el caso de los contratos, ya lo he dicho, pero también de la costumbre, mientras que los mandatos son ya órdenes específicas, órdenes que le da, por ejemplo, un superior a su subalterno. Y por último, la diferencia entre derecho y legislación. La legislación, el derecho positivo estatal, no agota completamente el marco jurídico. La jurisprudencia, la costumbre, el contrato y muchas manifestaciones que son privadas, pues son también derecho y la teoría de las fuentes del derecho debería reconocerlas como tal. Entonces, estas cuatro distinciones liberales, de alguna forma, el Estado administrativo las, vamos, las ataca o busca, o de alguna manera las socava, vamos a llamarla así. Porque entre orden espontáneo y orden deliberado, digamos, ahí no se ve nada, se ve solamente las normas administrativas positivas y coactivas. Entre Estado y sociedad civil subsiste la categoría de Estado social, que es una especie de tertium entre Estado y sociedad civil. Es un Estado, digamos, eso, social, un Estado donde se socializan las relaciones humanas y entonces, de alguna forma, se colectivizan. Entre reglas de conducta y mandatos tampoco hay mucha distinción, porque es lo que sirve para la organización interna, para una burocracia. También la administración pública se lo aplica a los particulares. Y entre derecho y legislación suele haber una yuxtaposición igualmente, no una distinción como en la tradición liberal clásica, y se toma solamente como derecho a los efectos jurídicos administrativos, son las normas que provienen solamente del lado del Estado. Luego tenemos tres postulados sobre el contenido del derecho y sobre la organización del Estado. En primer lugar, la trinidad, derecho, libertad y propiedad, que el liberalismo considera inseparables. Es decir, un Estado surge por medio del derecho, por cierto, para garantizar la libertad y la propiedad de las personas. La idea de Estado limitado o Estado de derecho, este conjunto de reglas y principios que sirven para frenar la expansión autoritaria y posiblemente totalitaria del Estado. Estamos hablando del principio de legalidad, de la separación de poderes y de la primacidad de los derechos individuales. Y, por último, el Estado mínimo o abstencionista. Es decir, el Estado que se mete en asuntos económicos y sociales lo menos posible. Es decir, que le deja a los particulares un libre juego y que, vamos a ver, interviene, entre comillas, se mete, solo cuando es necesario y estrictamente necesario y de la manera mínimamente intervencionista posible. Esto, insisto de nuevo, no se ve así desde el punto de vista del Estado administrativo, no solamente estadounidense, sino desde el derecho administrativo o desde el poder administrativo europeo continental que nosotros recibimos, porque, digamos, allí no se ve necesariamente esa trinidad entre derechos, libertad y propiedad. El Estado de derecho es suplantado de nuevo por el Estado social y democrático de derecho, del cual se derivan implicaciones que siempre tienden a otorgar más prerrogativas a la administración. Y el Estado mínimo o abstencionista, por ejemplo, a través de una cláusula de subsidiariedad, digamos, en el derecho administrativo contemporáneo eso no se ve así. Que la administración pública intervenga solo cuando los particulares no lo puedan hacer o cuando ellos no puedan actuar bien. Por ejemplo, cuando la economía privada no provee suficientes bienes y servicios, o bienes públicos, por ejemplo, o cuando surgen externalidades que tienen que entrar al Estado. No, desde el punto de vista administrativo se ve que la administración pública puede tener una intervención permanente y que no está supeditada a la falta de provisión de bienes y servicios por parte del sector privado. Luego, muy importante, son los dos relatos doctrinales, porque aquí estamos ya hablando en el plano, entre comillas, científico, en el plano académico del derecho. Hay dos relatos doctrinales sobre el surgimiento del Estado administrativo en Estados Unidos y sobre nuestro derecho administrativo europeo continental. Un primer relato está basado en un argumento de necesidad, lo que yo les decía hace unos instantes. Estas regulaciones surgen como producto de la modernidad. Los cambios demográficos, el aumento de la población, la migración interna o el éxodo interno del campo a la ciudad, el surgimiento de grandes ciudades, complejos industriales, la industrialización, las migraciones ya externas, la globalización económica, el crecimiento exponencial del comercio, hace que, es el relato que estoy tratando de describir, hace necesario que el Estado intervenga más, porque donde hay más gente aglomerada, tienen que subir, por ejemplo, normas sobre urbanismo, sobre convivencia ciudadana, sobre seguridad ciudadana y una cantidad de otros asuntos. Y es un argumento que pretende ser un argumento moderno, es una necesidad nueva, es algo que no había sido pensado posiblemente cuando se hizo la Constitución americana. Es el relato más estándar, debo decir. El segundo relato está basado en el peligro permanente. El relato liberal, yo le llamaría a este segundo, es el que nos recuerda siempre que, más allá de necesidad de intervención pública, los seres humanos necesitamos libertad, necesitamos saber cómo poner a raya al gobierno y a la administración pública de un país. Entonces, para el argumento estándar, el liberal metido en el derecho público, pero gracias a su profesor el día de hoy, Tomás Arias, es alguien raro, es alguien que ejerce el derecho público, pero por otro lado está buscando todo el tiempo el resquicio de la libertad del ciudadano para que la administración pública no le avasalle. O sea, yo no soy un entusiasta de las administraciones públicas intervencionistas, de las leyes administrativas que supuestamente vienen a salvarnos, de burocracias que vienen a acabar con los problemas. O sea, entonces, somos otro tipo de just publicistas, somos otro tipo de abogados dedicados al derecho público, lo conocemos bien, lo ejercemos, pero estamos recordando siempre el peligro permanente de que una intervención sobre tu vida, sobre tu propiedad y sobre tu libertad es algo dañino, es algo potencialmente tóxico, y que puede llevarte, vamos, usando el título de Hayek, por un camino de servidumbre. Puedes pasar de ciudadano a ciervo de la cleva rápidamente. El fallo Chevron von Senit, fue la cúspide del Estado administrativo. Una sentencia del año 84, es una sentencia donde se aventiló un asunto de la regulación del aire limpio. Tema que sigue hasta hoy con la Agenda 2030 y con todas las regulaciones ambientales que hay. En el año 84, Chevron estaba hiperregulada, como toda la industria de la energía en los Estados Unidos, por regulaciones que vinieron, las regulaciones estadounidenses vinieron por olas. Hubo unas primeras regulaciones que tuvieron que ver con el antitrust, o sea, en el siglo XIX, por los ferrocarriles y por la industria petrolera, surgieron los trusts, es decir, grupos de compañía, donde había una compañía matriz que tenía las acciones de las demás compañías y estaban controlando, mediante integración económica, estaban controlando el negocio de los ferrocarriles a nivel interestatal y de la energía, del combustible, con el surgimiento del automóvil, muchísimo más. Luego vino una segunda ola, bueno, eso trajo consigo la primera agencia, vamos a ver, la agencia interestatal del comercio, que es desde el siglo XIX. Ya en el siglo XX, entramos con el tema de la crisis económica y del New Deal. El New Deal fue un paquete de medidas económicas y sociales que adoptó el gobierno estadounidense, sobre todo con su gran portavoz, Franklin Delano Roosevelt, que tomó las banderas de los progresivos, así llamados, de comienzos del siglo XX. Y cuando vino el crash del año 29 y vino la Gran Depresión, pues lo que vino fue un contraataque de medidas burocráticas, de surgimiento de administración pública. Gran medida, gran tamaño, gran densidad de lo que son nuestras agencias administrativas que conocemos cuando vemos a Estados Unidos, el FBI, la CIA, la Agencia Interestatal de Comercio, bueno, esa ya estaba antes, pero la Food and Drug Administration, la que se encarga de las medicinas y de los alimentos, la que se encarga del ambiente. Todo eso surgió en ese momento, porque se vio que en el downturn del ciclo económico, la forma de impulsar eso, a través de medidas keynesianas, por cierto, contra cíclicas, era que el Estado entrara, interviniese, regulase, incluso sobre regulase, adrede. Cuando vinieron luego desregulaciones de las que quitaron muchas de esas cosas, hubo industrias que quebraron porque estaban totalmente protegidas, es el caso de la industria aeronáutica civil. Hoy en día nosotros disfrutamos de cosas que, y los alumnos deberían saberlo, de cosas como vuelos baratos, gran ruta a todos sitios, low cost, eso no existía con la aviación civil dorada del siglo XX. Volar en avión era costoso cuando tú te sentabas en un avión de Panam o de alguna aerolínea estatal, porque los Estados tenían aerolíneas, Iberia en España, Alitalia, TAP Air Portugal, todas esas eran líneas controladas por el Estado, por los Estados, aerolíneas argentinas en Argentina, Viasa en Venezuela, volaban a todas partes, tú te sentabas en un avión y te daban unos cubiertos de plata, que los sobrecargos no se ocupaban mucho de que tú devolvieses, por cierto, no estaban ni preocupados por eso. Estaban protegidos porque los precios estaban controlados, las tarifas estaban controladas, las rutas estaban controladas y esas son regulaciones del New Deal para tratar de estabilizar industrias artificialmente. Esas industrias se mantuvieron reguladas por 30, 40 años y cuando vinieron desregulaciones, las primeras que quebraron fueron las que estaban más protegidas. No tenían competencia, realmente. Entonces, hubo olas de regulación. Una gran ola de regulación en los 60 y en los 70 fue el medio ambiente, fue el leitmotiv. Superada la Gran Depresión, superada, bueno, ahí en el medio hubo crisis de inflación y de estanflación, el fenómeno nuevo que se conoció y que tumbó, a mi juicio, la teoría general keynesiana, porque era stagnation con inflation, o sea, era enfriamiento de la actividad económica con inflación, o sea, repunte de los precios. La administración Nixon hablaba de guerra a los precios, establecieron controles de precios otra vez, un desastre. Pero a la par surgió con mucha fuerza la regulación medioambiental. Ya en los años 80, Chevron, que les decía, era una de esas empresas que estaba hiperregulada por todos lados. La empresa estadounidense se ha acostumbrado en los últimos 40, 50 años, sobre todo por regulaciones medioambientales, a estar pendiente desde su regulador y ni siquiera pendiente del Congreso de los Estados Unidos. Porque el regulador juega gotcha con ellos, o sea, los busca. Les dicta normas, se las ejecuta, los sanciona, los multa. Entonces, aquí curiosamente, estamos hablando de la administración Reagan, y la administración Reagan fue una administración bastante desreguladora, aplicando su famoso Reaganomics, buscaba simplificar las reglas, cosas que hacen algunas veces las del Partido Republicano, que son liberales libertarias o liberales clásicos. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Aquí había una regulación sobre las emisiones. La industria de la energía emite mucho CO2 a la atmósfera. Entonces, aquí había un problema de interpretar la regulación para poder establecer que era una especie de bundle, que era una unidad para poder medir la regulación. Si a usted le dicen, por cada unidad usted puede emitir tanta cantidad de CO2, pues, es muy importante saber qué me consideran una unidad. Cada industria que yo tengo asentada en cada lugar, o cada grupo de industrias que yo tengo en una ciudad, o cada grupo de industrias que yo tengo o de facilidades o de, como tal, sí, ¿cómo se llama? Establecimientos. Y allí hubo un problema interpretativo en la regulación. Chevron fue, de alguna forma, beneficiada por una sentencia en primera instancia, ese es el caso, y así llega la Corte Suprema de Justicia, pero una ONG en materia ambiental apela a la sentencia, es decir, impugna la sentencia y el caso llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha establecido de una manera, a mi juicio, insólita. Muchos, incluso administrativistas, clásicos que no son liberales consideran que es un fallo insólito en ese sentido. Que cada vez que haya una regulación ambigua, quien debe establecer cuál es su interpretación correcta es la administración, o sea, es la propia agencia quien tiene que establecer los hechos de un caso, interpretar las normas, muchas veces las normas que ellos mismos dictan. En algunos casos, cuando uno tiene una delegación, es como se dice en Estados Unidos, la ley que dicta el Congreso que crea la agencia que a su vez luego emite regulations sobre determinadas materias, el intérprete de todo eso tiene que ser es la propia agencia. Al día de hoy, voy a hacerles spoiler del final de esta presentación, al día de hoy la Corte Suprema de Justicia está revirtiendo gran parte de eso. Ya hubo una sentencia en el año 2022, West Virginia, contra la administración justamente ambiental, federal, y ahora, en el caso de Ops, yo creo que van a sepultar ya la doctrina Chevron, que es una doctrina de deferencia judicial. Es decir, la administración pública no solo tiene prerrogativas que son prerrogativas medievales completamente, o sea, la posibilidad de ella misma ejecutar sus actos sin ir a un tribunal, es decir, nosotros estamos tan acostumbrados que un fiscal de tránsito dice que cometemos una infracción y nos multa y nos quiere cobrar casi la multa de una vez y nosotros vemos eso como normal y no lo vemos como un quebrantamiento del Estado de Derecho, o sea, no decimos, oye, pero ¿por qué eso no lo hace un juez? Un juez es imparcial, el juez no vio los hechos, por lo menos sería bueno que le llegaran las pruebas a un juez y un juez sea el que me sancione finalmente. ¿Cómo es que yo tengo que pagar esa multa además si la acaban de emitir y yo estoy en plazo todavía para impugnarla en un tribunal? ¿Por qué la multa se ejecuta así como cualquier acto de la administración pública incluso si yo reclamo? Son cosas que nosotros como que las vemos que están como en el aire, que no lo vemos y lo respiramos, no lo cuestionamos y eso es lo que le estoy diciendo al principio, que tenemos que cuestionar todas estas cosas porque no tienen mucho sentido realmente. Han sido cosas que han venido surgiendo así y nosotros las dejamos simplemente por buenas. Ahora, esta deferencia hacia la administración pública es peligrosísima porque el judicial review del cual se vanaglorian mucho los publicistas americanos, el que están bajo un estado de derecho porque pase lo que pase el poder judicial va a poder controlar lo que haga el gobierno o lo que haga el Congreso, pues aquí yo no lo veo tanto, aquí el estado de derecho se cae completamente. Si la propia agencia dicta una regulación interpretando lo que el Congreso le habilitó para hacer en la materia de la que se trate y luego cuando hay una diferencia o hay una disputa sobre cuál es la interpretación correcta de la regulación in toto, el juez, en vez de controlar, dice, no, yo le tengo deferencia hacia la administración, yo dejo que sea ella la que establezca cuál es la pauta correcta para interpretarlo todo. Es muy serio. Pues, ya los hechos se los he dicho, la doctrina judicial lo que viene a dar es una discrecionalidad prácticamente absoluta de las agencias. Una agencia puede, conforme a la ley de procedimiento administrativo federal del año 46, puede o bien regularte un sector, o sea, puede hacerte un regulation, o puede hacerte un procedimiento de adjudication, que es un procedimiento ya, vamos, sancionatorio para imponerte un deber, para imponerte una sanción y lo hace mediante unos supuestos administrative law judges, o sea, unos jueces de derecho administrativo que se separan mucho de las garantías que tiene uno en un tribunal estadounidense donde puede haber incluso un jurado o un gran jurado. Es decir, estamos hablando de que los propios funcionarios te juzgan, te ejecutan una decisión, regulan el propio sector y uno se pregunta ¿y dónde queda la separación de poderes allí? El artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos, sección 1, dice all, o sea, todo el poder normativo, todo el poder legislativo le pertenece al Congreso de los Estados Unidos. Los Congresos lo que hicieron en el siglo XX en esta materia fue delegar permanentemente en el Ejecutivo y el Ejecutivo es quien ha estado por medio del gobierno pero sobre todo mediante la administración pública en el caso de los Estados Unidos estas agencias federales vamos, regulándonos como si fuese un Estado, como si fuese un Estado administrativo y eso es lo que por eso se le llama en Estados Unidos el Administrative State porque las propias agencias federales son quienes están normando, son quienes están por medio de regulaciones, son quienes están ejecutando esas regulaciones, cosa que sí les correspondería como por ser parte del Ejecutivo pero bueno, están haciendo legislación prácticamente, están haciendo ejecución y también resuelven casos entre particulares y quieren resolver en su sede siempre cualquier conflicto que tú tengas con ellas o actuando como un juez en su propia causa. Por eso se le llama un Estado administrativo. La pregunta también es ¿qué relato sobre el poder de las burocracias vino a confirmar Chevron? ¿Chevron vino a confirmar el relato de la modernidad de este derecho público o vino a confirmar el peligro permanente que es atribuirle a la administración pública y al gobierno facultades y competencias para que regulen nuestras vidas? Eso lo dejo como una pregunta abierta allí. Luego de Chevron, luego del año 1984 y más en la actualidad yo diría incluso para centrarlo más del año 2014 para acá, 2013 para acá, particularmente con un libro que surgió que he puesto por ahí en las láminas que es un libro del profesor Philip Hamburger miembro de la Federalist Society que se llama Is Administrative Law Unlawful? Es ilícito el derecho administrativo como un todo. Se refiere al derecho administrativo norteamericano. Allí el debate se ha vuelto por un lado un debate histórico es decir se trata de establecer las causas y el origen de este poder burocrático en Estados Unidos entonces ahí la pregunta es ¿es el derecho administrativo una reedición contemporánea del antiguo régimen absolutista que concentraba todos los poderes con una corte digamos del rey que te podía donde podía ser juzgado sin garantías a diferencia en un tribunal y también el debate se ha vuelto un debate filosófico jurídico expresa el derecho administrativo una moral interna como han dicho algunos defensores del estado administrativo una moral interna se refieren a un libro del profesor Lone Fuller quien fue decano de Harvard en el siglo XX y tenía un libro que se llama La moral del derecho donde decía que la moral del derecho una especie de pautas internas que debe tener todo orden jurídico tiene que ver con la no retroactividad de las leyes que sean públicas que se puedan ejecutar que no haya desavenencias entre lo que se dice y lo que se hace en fin hay quienes defienden el estado administrativo porque dicen que cumple con esta moral interna realmente en el propio debate filosófico queda claro por ejemplo la disputa de Hart con Fuller Herbert Hart dijo pero si esa es la moral interna a un derecho es una moral muy poco garantista Hart no era ningún liberal por cierto en el plano económico no por lo menos y fíjense que hay posición tan liberal Hart dice si la moral interna de un derecho es que las normas sean públicas sean conocidas no sean retroactivas oye eso es bastante compatible con muchas de las cosas que hacen los autoritarismos contemporáneos si cumplen con la pauta por lo menos de hacer públicos sus abusos y decir antes lo que van a hacer pues estarían bastante cubiertos entonces la moral interna a veces coincide más parcialmente con lo que nosotros conocemos como estado de derecho por el contrario por el contrario el debate filosófico jurídico también puede verse como si el derecho público y el derecho administrativo sobre todo no enmascara más bien un poder burocrático sin límites por lo que les decía al principio porque buena parte de sus instituciones lo que buscan siempre es asegurarle esa posición esa prerrogativa a la administración pública prerrogativa que explica muy bien Philip Hamburger en su libro Is Administrative Law on Lawful es ilícito el derecho administrativo porque nos recuerda que en la era medieval una prerrogativa era como una especie de avenida paralela al derecho el rey tú podías tener un caso y podías tenerlo ante los tribunales de justicia ¿verdad? y el congreso el parlamento de ese reino de ese país pues dictaba la ley el rey en el parlamento bien la avenida esa es la avenida principal la avenida paralela siempre en la era medieval y sobre todo en el absolutismo era la prerrogativa la prerrogativa es que el propio rey te podía te podía juzgar en su propia en su propia corte allí y mediante un procedimiento totalmente inquisitorio recordemos que nos dice Hamburger una prerrogativa es extralegal porque no tiene nada que ver con el proceso jurídico como tal que es que un parlamento dicta una norma y tú seas juzgado en un tribunal es supra legal porque busca que los tribunales tengan deferencia hacia esa prerrogativa es decir que sea superior de alguna forma al derecho que cuando el rey la invoca los jueces digan el rey invocó la prerrogativa el derecho ahí no aplica parecido a lo que quieren con la deferencia judicial del caso Chevron y en tercer lugar una prerrogativa es consolidada una prerrogativa es un poder concentrado de un monarca entonces el poder concentrado de un monarca diríamos hoy sería la concentración del ejecutivo legislativo y judicial que separaron las constituciones modernas que cosa tan curiosa que la administración por un lado se comporta como un monarca pero en la contemporaneidad pero los autores del derecho administrativo en su visión tradicional reivindican que es un producto de la modernidad lo moderno en todo caso sería la separación de poderes y no la concentración de poderes lo moderno sería que se respete a los jueces y no que los jueces tengan deferencias frente a lo que haga la administración pública bueno y como comentarios finales ya les dejaría simplemente aparte de recomendarles que sigan que sigan estos debates porque enriquecen nuestras propias discusiones en nuestros países también comentarles que hemos dado estoy terminando ahora mismo un curso en la escuela de posgrado estoy hablando el segundo trimestre de 2024 estoy terminando un curso precisamente sobre esto ha sido el tema de mi tesis doctoral solamente dejo eso por allí y decirles además que bueno que aquí hay dos posibles corolarios que veo yo el primero es que el administrative state y o sea el surgimiento del estado administrativo en Estados Unidos lo que viene es a señalar que hay una confluencia entre entre dos tradiciones jurídicas la del common law que es un derecho supuestamente más evolutivo y creado por los jueces a través de casos que supuestamente era el sistema que aplicaban en Estados Unidos vean que por lo menos durante todo el siglo XX ese common law no estuvo por allí por ningún lado eso para que no digamos románticamente siempre que en Estados Unidos hay common law y que en Europa hay derecho civil eso el common law desde mi punto de vista ha sido arrasado desde hace mucho un corolario posible es que estén confluyendo las dos tradiciones jurídicas que tanto en Europa continental estemos aplicando cosas del derecho ese judicial el amparo ese que tenemos en Latinoamérica que es como un injunction inglés y estadounidense también y por el otro lado en Estados Unidos hay una confluencia también hacia el derecho civil que es más legislado más racional y burocratizado sin duda burocratizada la justicia y 100% burocratizada la administración pública el segundo corolario posible que yo veo en el debate sobre el administrative state es hacia una mayor liberalización del derecho administrativo estadounidense si la corte suprema de los Estados Unidos overrules como se dice es decir dice que ya no es que el precedente ya no es Chevron sino que se va hacia un sistema de un examen mucho más fuerte sobre lo que hacen las administraciones públicas para evitar uno las delegaciones en vacío que hagan leyes del congreso y dos interpretaciones extravagantes sobre las propias competencias de las administraciones públicas en este caso son agencias federales independientes en Estados Unidos pues el derecho público estadounidense puede que vaya hacia una mayor liberalización en el sentido siguiente en el sentido político de que respete más el rol del congreso de que respete más los derechos de los particulares que respete más la economía de mercado y por supuesto eso podría traer yo no digo un efecto contagio yo no estoy como decimos en España yo no le estoy vendiendo a usted la moto yo estas discusiones afectan porque eso que ocurre en Estados Unidos eso lo leemos nosotros acá y lo leemos en una determinada clave lo que ocurre con la integración europea nosotros lo leemos acá y eso nos da algunas influencias para nos da ideas para nuestras acciones yo no estoy llamando bajo ningún concepto a desmoronar al Estado Administrativo a que ataquemos al Estado Administrativo o a que ataquemos al Derecho Administrativo como disciplina científica yo lo que sí estoy llamando es a que discutamos más a que conozcamos más porque hay tendencias que incluso ni siquiera conocemos y eternizamos conceptos eternizamos características y rasgos de los países esto de que Estados Unidos es un sistema de common law mientras que nosotros somos más estilo Francia o Alemania y somos del derecho civil vean como puede que estén confluyendo según el primer colorario tradiciones jurídicas vean también como el derecho público puede puede ser una avenida paradójicamente para la libertad y no para la opresión de los ciudadanos entonces les agradezco mucho por su por su paciencia les agradezco mucho por su atención en esta ocasión es un placer estar aquí en Guatemala en la Casa de la Libertad en la Universidad Francisco Marroquín y allí tienen mi página web mi Twitter y tienen mi correo electrónico acá UFM muchas gracias Gracias por ver el video.